Música Muy buena gente, les saluda Rohan Y siguiendo con la lista de counters en Overwatch En esta ocasión le toca el turno a los héroes de ataque Estos héroes destacan sobre todo por su gran daño y movilidad Sin embargo todo su potencial no les servirá de mucho Cuando se encuentran con un counter bien jugado, frente a frente En este listado no encontrarán al héroe número 25 Me refiero a Doomfist Ya que aún se encuentra en los servidores de prueba Más sin embargo una vez se lance oficialmente Subiré un video de counters para este mismo Por último aclaro que en algunos héroes Veremos dos tipos de counters Directos, que son los que simplemente con sus habilidades Pueden eliminar a su enemigo casi que de forma inmediata Y opcionales, que son aquellos los cuales necesitan Un pequeño toque extra para poder acabar con sus contrincantes Y dicho esto, comencemos Genji A pesar de su gran velocidad y daño Los personajes que le pueden hacer counters son aquellos que no reflejan ningún tipo de disparo U proyectiles Entre estos tenemos Mei Genji podrá rebotar los proyectiles enemigos Pero nunca podrá salvarse del rayo congelante de la querida Mei Así que si se topa frente a frente con una de estas Es muy seguro que pueda quedar atrapado bajo su manto de hielo en unos pocos segundos Lo cual hará que no pueda escapar y se verá completamente comprometido ante su proyectil de hielo Y del fuego enemigo Winston Al igual que Genji no puede reflejar el rayo de Mei Lo mismo ocurre con la descarga eléctrica de Winston Por ello, este gorila podrá hacerle la vida imposible fácilmente Pero aquí no acaba todo Además, gracias a su salto potenciado A Genji le será muy difícil escapar de él Así use su corte veloz Saria Con Saria ocurre algo similar que con los otros dos anteriores Y es que Genji no puede reflejar el daño de su rayo Más sin embargo, sí sus explosivos Así que en un 1 vs 1 con Saria Genji tendrá más posibilidades de perder Simetra El proyector de fotones de Simetra Será también un arma de la cual Genji no podrá escapar si se la encuentra de frente Además, gracias a su escudo Podrá defenderse de los Shuriken Y hacer uso de sus torretas Para ralentizarlo y hacerle más daño Makri Sus counters son Genji Este personaje, al poseer la habilidad de reflejar los proyectiles enemigos Podrá librarse de los disparos de Makri Su granada cegadora Y hasta de su ulti Pudiendo acabar con él fácilmente Además, gracias al daño de los Shuriken Y su movilidad La supervivencia de Makri Aún queda más comprometida D.Va Gracias al escudo de la gamer D.Va Esta podrá librarse también de los ataques de Makri Así como de su granada Lo cual le dará tiempo de acercarse a él Y comenzar la ráfaga de disparos Que lo puede dejar completamente KO En un corto tiempo Si sabemos movernos bien con el Mecha Saria Tiene la posibilidad de lanzarse su propio escudo Y así evitar el aturdimiento de la granada de Makri Por lo cual Le será fácil acabar con él Gracias al daño de su arma Y su gran resistencia como tanque Hanzo y Widowmaker Estos dos personajes Al ser francotiradores Estarán muy lejos del alcance de un Makri Por ello son héroes que lo tienen fácil Para acabar con el vaquero Ya que a este se le suma la poca movilidad Eso sí Siempre y cuando hagan bien su trabajo Y se ubiquen en posiciones idóneas Oriza Este personaje tiene varias cosas a su favor Y por las cuales puede salvarse de los ataques de Makri Y convertirse en otro counter Me refiero a su escudo Y la habilidad de fortificación Que hace que se vuelva inmune A la granada de aturdimiento del vaquero Bastion La gran potencia de fuego y daño Hará que Makri conserve una lejana posición Si es que no quiere morir Y en caso tal de que Makri se le acerque La vida, recuperación y resistencia Que posee Bastion en modo torreta Jugará en su contra Pudiendo caer fácilmente Ante los pies del robótico personaje Sin embargo En su modo sentinela Las probabilidades de que Makri Acabe con Bastion Son más altas Fara Sus counters son Widowmaker Gracias a una buena ubicación Podrán o quitarle el ojo de encima A una Fara Y dispararle con su rifle de francotirador En toda su cabeza Para luego ver Como cae en picado Hacia el suelo Soldado 76 Existe una cierta controversia Sobre si soldado es O no es un counters De Fara Sin embargo Bajo mi opinión Debo decirle que si lo es Siempre que se encuentra A una distancia Entre medio A largo alcance Ojo No digo que a larga distancia Además se puede ayudar Del campo biótico Para autosanarse Mientras sigue atacando Makri Este personaje Cuenta con un gran potencial De daño Junto a una distancia Suficiente de fuego Con la que puede hacer Frente a una Fara A medio alcance Sin embargo Hay que reconocer De que se necesita De mucha puntería Y precisión Para que la pacificadora O sea El revólver El revólver De Makri Haga su trabajo Y acabe con ella Robothoth Este personaje Puede hacer uso De su gancho Y el largo alcance Para bajar A una Fara Del cielo Y acabar con ella En pocos segundos Además También con el gancho Podrá incluso Cortar su ulti Antes de que acabe Con los aliados Reaper Entre sus counters Tenemos Fara Cuando una Fara Surca los cielos Tiene una buena ventaja Sobre Reaper Gracias a que Se puede mantener Alejada De sus escopetas De curto alcance Por lo cual El daño Que le puede hacer Fara Con sus cohetes Es mucho Más Comparado Con la De las escopetas Infernales De Reaper Que quizás No llegue Ni a rozarla Genji En este caso Las ventajas Que tiene un Genji Frente a un Reaper Son dos Por un lado Está la gran movilidad De Genji Y por otro La posibilidad De reflejar El daño De las escopetas Con lo cual Hará que Reaper Se vea bastante Comprometido O simplemente Muerto Si se enfrenta En un Versus uno Con él Además de poder También reflejar Su ulti Macri Un buen Macri Podrá usar Su granada Aturdidora Sobre el Reaper Antes de que Este se vuelva Inmune Y vaciar Su cargador Sobre él Lo cual Hará que pueda Matarlo Al instante Eso si Hay que ser Rápido Y no jugar Contra un Reaper A una distancia Muy corta Ya que El daño De este Supera Al de Macri Tracer Gracias a la Movilidad De esta Heroina Es que Puede Volver Loco A un Reaper Al cual Le será Muy difícil Apuntarla Y eliminarla Esto Supone Una gran Ventaja Que si Un jugador Con Tracer Sabe Usar Bien Tendrá Mucho Que Ganar En Un Duelo De Uno Versus Uno Hanzo Y Widow Maker Estos dos Personajes Poseen Lo Mejor Para Acabar Con Un Reaper Y Es La Gran Distancia A La Que Pueden Disparar Pudiendo Así Mantenerse Alejados De Sus Escopezas Eso Si Hay Que Saber Buscar Una Buena Posición En El Mapa Para Que Reaper No Pueda Flanquearnos Y Atacar Desde Cerca Ya Que En Este Caso Hanzo O Soldado 76 Los Counters De Soldado Son Henji Este Personaje Es Uno De Los Que Pueden Hacer Un Counter Más Directo A Soldado Por Varias Cosas Una De Ellas Es La Posibilidad De Reflegar Su Daño Al Igual Que Puede Hacerlo Con Los Cohetes Y Por Supuesto Su Ulti Además Cuenta Con Les Nombrado Por Lo Que Podrá Moverse Alrededor De Soldado Mientras Lo Ataca Sin Que Este Pueda Apenas Apuntarle May La Querida May Con Su Pistola Congeladora Podrá Parar De Lleno A Un Soldado Así Este Este Usando Su Spring Y Posteriormente Dispararle Un Hielo En Toda La Cabeza Para Dejarlo KO Al Instante Sin Embargo Hay Que Tener En Cuenta De Que Soldado Puede Atacar A Más Larga Distancia Que May Por Lo Que Habrá Que Intentar Alejarnos De Su Disparo E Intentar Sorprenderlo Widow Maker Una Widow Podrá Acabar Facilito Con Un Soldado Siempre Y Cuando Se Mantenga Alejada De Su Rango De Disparo Y En Una Buena Posición Elevada Sombra Entre Sus Counters Tenemos Winston Una De Las Grandes Ventajas Que Tiene Un Winston Frente A Una Sombra Es Que Cuando Lanza Su Escudo Esta No Podrá Hackearlo Ahora Solamente Será Cuestión De Usar Nuestra Arma De Tesla Y Hacerle Todo El Daño Que Podamos Hasta Su Eliminación Junkrat Sabiendo Usar Bien A Un Junkrat Junto Con Sus Trampas Podrá Atrapar A Cualquier Sombra Que Se Le Precie Además Aunque Sombra Logre Hackearlo Las Bombas De Junkrat Le Seguirán Haciendo Bastante Daño Una Buena Jugada Con Junkrat Es Colocar Una Trampa En Una Baliza De Sombra De Esta Manera Cuando La Hacker Aparezca Ahí Quedará Atrapada Y A Merced Del Fuego De La Mina Y Las Bombas De Este Loco Personaje Hanzo Puede Que A Hanzo Le Sea Algo Complicado En Un Uno Versus Uno Con Una Sombra Y Salir Victorioso Sin Embargo Lo Considero Como Un Posible Counter Gracias A Su Habilidad De Flecha Sónica La Cual Revelará La Posición De Sombra Así Este En Modo Incógnito Esto Servirá De Mucha Ayuda Para Que Los Aliados Sepan Hacia Dónde Atacar Si Una Sombra Les Hace La Vida Imposible Tracer Sus Counters Son Sombra La Gran Enemiga De Tracer Es Una Sombra Pisándole Los Talones Ya Que Si Esta La Logra Hackear Tracer Estará Más Que Muerta Por Su Imposibilidad De Escapar Usando Su Traslación O Regresión Junkrat Un buen Junkrat También Podrá Detener A Tracer De Golpe Gracias Al Uso De Su Trampa Eso Si Siempre Cuando De Analicemos De Tracer De Tracer O Dejemos La Trampa En Un Sitio De Común Acceso Por Ejemplo Trampas Ítems Etc Luego De Atraparla Solo Basta Con Lanzarle Un Par De Granadas Y Estará Más Que Eliminada Macri Este Personaje Podrá Parar A Una Tracer De Lleno Con Su Bomba Aturdidora Y Posteriormente Vaciarle El Cargador En Su Cabeza De Este Modo Y Gracias A La Poca Vida Que Posee La Velocista Podrá Acabar Con Ella En Un Abrir Y Cerrar De Ojos Eso Si Hay Que Tener En Cuenta Que Esto Será Siempre Y Cuando No Falle Su Bomba Aturdidora